¿Te gustaría aprender a elaborar jabones artesanales paso a paso y con todas las técnicas que existen? En este curso completo aprenderás a elaborar jabones con saponificación en frío y jabones con glicerina. Es un curso dos en uno donde aprenderás todas las técnicas que existen en el mundo artesanal. Te comento que en este curso también te enseñaré a preparar jabones artesanales tipo cupcake. No te preocupes que aprenderás todas las técnicas. Te esperamos dentro del curso.